Hoy se cumplen 169 años de la batalla de la Vuelta de Obligado. Haciendo un poquito de historia, diremos que a mediados de noviembre de 1845, una poderosa escuadra anglo-francesa de 11 buques avanzó río Paraná arriba hacia las fortificaciones que la Confederación Argentina tenía en la llamada Vuelta de Obligado, cerca de la actual ciudad bonaerense de San Pedro. Esta fortificación consistía en 4 baterías con 21 cañones al mando del general Lucio Mancilla más una triple cadena sobre 24 lanchones con un bergantín que cerraba el paso. El combate duró 8 horas, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Costó la vida a 250 argentinos y unos 400 resultaron heridos. Y fue una derrota. No se pudo frenar el avance del enemigo. La flota extranjera logró pasar y continuar hasta Asunción del Paraguay. Pero cuando volvió río Paraná abajo, sufrieron el acoso de nuestras fuerzas y en junio de 1846 serían dañadas en la batalla de Quebracho a 35 kilómetros de Rosario, provincia de Santa Fe. Como resultado de esta acción, se terminaba la intervención de las fuerzas navales anglo-francesas en nuestro país. Triunfo diplomático argentino, defendiendo nuestros derechos sobre nuestra propia tierra y desastre comercial para los europeos. En homenaje a la heroica defensa que las tropas de la Confederación Argentina hicieron, a pesar de tener menor poderío bélico, es que esta jornada es declarada Día de la Soberanía Nacional por el Congreso de la Nación en 1974, siguiendo el pedido del historiador José María Rosa y promovida a la fecha a feriado nacional por decreto de necesidad y urgencia el 3 de noviembre de 2010, año del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Nuestro país se encontraba bajo la escapatura de Juan Manuel de Rosas en 1845 y es por ello que nos encontramos hoy frente a su busto, acá en intercesión de 1 y 40. Es interesante destacar que este hombre, Rosa, ferviente defensor del nacionalismo y del federalismo, vivió los últimos 30 años de su vida no en suelo argentino, sino en tierra extranjera, precisamente en suelo inglés, en los dominios de aquellos a quienes tanto había combatido mientras gobernaba y allí también permaneció sepultado desde 1877, año de su muerte, hasta 1989, año en que fue repatriado. En total, 137 años de exilio. De modo tal que el pasado 30 de septiembre de este año se cumplieron 25 años del regreso de los restos de Rosas a su país, a su querida Confederación Argentina y hoy descansan eternamente en el cementerio de la Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Deseo finalizar estas palabras recordando este importante momento tan caro para todos aquellos que formamos parte del Instituto Juan Manuel de Rosas como fue ese día de la repatriación de los restos de Rosas en el 89. Sus restos llegaron aquel día de septiembre en un avión de nuestra Fuerza Aérea a la ciudad Santa Ficina de Rosario, siendo recibido por el entonces presidente Carlos Menem para ser trasladados enseguida a Buenos Aires en barco, ciudad en la que recibió magníficas expresiones populares. Todas las agrupaciones de gauchos y de criollos nucleados en los centros tradicionalistas concurrieron de todos los rincones del país y del hermano país de Uruguay. El pueblo reunido en las calles, desde el puerto de Buenos Aires, en sus avenidas, en la recorrida por la Plaza de Mayo y hasta su tumba definitiva, rindió el postrero homenaje a aquel que en vida fuera el restaurador de las leyes. Manuel de Anchorena, descendiente de aquellos Anchorena que fueran primos de Juan Manuel, encabezó la marcha de 5.000 paisanos que desde el puerto acompañaron los restos de Rosas que con gran ceremonia fue llevado al cementerio de la Recoleta, donde tras una misa de cuerpo presente a cargo del padre Alberto Escurra, descendiente familiar directo de Rosas, fue llevado a la bóveda de su familia donde por fin descansa en paz entre los argentinos. Quiero finalizar recordando algunos párrafos del discurso del presidente Menem en aquel 1989 por la vigencia que aún poseen en nuestra época y ya hace 25 años de esto. Entre otras cosas, el presidente Menem afirmó, por eso, al darle la bienvenida al brigadier general don Juan Manuel de Rosas, también estamos despidiendo a un país viejo, malgastado, anacrónico, absurdo. Le estamos diciendo adiós al país del fracaso, de los mitos, de las falsas ilusiones. Estamos proclamando que ya no hay más tiempo ni lugar para el país donde fue motivo de muerte y persecución el pensar distinto, el creer diferente, el imaginar nuestro porvenir desde otra idea, porque la historia tiene que ser una auténtica maestra de vida. Queremos inaugurar el tiempo de la gran síntesis entre todos los argentinos sin ningún tipo de exclusión. Gracias por ver el video.